vamos a resolver este método, perdón, sistema de ecuaciones por el método de sustitución para ello vamos a tomar una de las ecuaciones, la que me parezca que tenga coeficientes más pequeños por ejemplo la segunda y voy a despejar aquella letra que tenga también el coeficiente más pequeño dentro de ellos 33, entonces menos y de y es igual a 33 menos 7x y como debo tener una y positiva vamos a multiplicar toda la igualdad por menos 1, es decir, me quedaría y es igual a menos 33 más 7x o cambiarle el signo a toda la igualdad entonces ahora el siguiente paso, yo tomé una de las ecuaciones, la que mejor me combino para despejar una de las letras, que fue la segunda por tener un 1 como coeficiente acá y no quedará con denominadores, ustedes buscarán eso y si quedará con denominadores bueno, se operará de acuerdo a las fracciones que se generen y entonces acá vamos a tomar, yo tomé la segunda acá para el número 1 y 2 romanos y vamos a tomar la primera ecuación que es la que no usé para sustituir el valor de y por lo que obtuve acá, ¿verdad? 3x más 5 por menos 33 más 7x es igual a menos 13, ¿verdad? estoy tomando toda la igualdad 3x lo aplico a propiedad distributiva, sería acá menos 165 más 35x es igual a menos 13 entonces 13x más 35x, vamos a tratar de dejar, digo, vamos a tratar, no, vamos a dejar las letras en el primer miembro vamos a pasar los números para el segundo menos 13 más 165 entonces acá sería 38x es igual a, esto daría 152 la operación está, y sería x es igual a 152 sobre 38 que esa división, si ustedes la realizan con una calculadora, daría 4 como me viene dando con los otros métodos que he aplicado para resolver este sistema bueno, ahora es fácil ir acá, donde tengo la vida despejada porque los resolver del sistema consisten en hallar los valores de x e y que satisfacen las dos ecuaciones simultáneamente y es igual, como la x vale 4, le vamos a poner menos 33 más 7 por 4 y es igual a menos 33 más 28 y acá sería y es igual, esta operación daría menos 5 y presentamos la solución del sistema así, ¿verdad? este, 4 para la x y menos 5 para la y en el primer método que hice, hice la verificación que siempre es lo mismo, sustituir las letras este, por sus valores y este, y si obtenemos igualdades en los dos, acá me tiene que dar menos 13 es igual a menos 13 33 es igual a 33 y si le das igualdades porque están bien hallados los valores les agradezco que hayan visto mi video les pediría, si les gusta, que me pongan un me gusta o que se suscriban a mi canal, que me ayudarían mucho con eso y yo voy a seguir subiendo más material que pueda ayudar a distintos alumnos de distintos niveles de estudios para entender un poquito de alguno de los temas de la diversidad de temas que dan próximamente voy a subir polinomios y eso es un tema acá, por lo menos acá en Montevideo, Uruguay en Uruguay entero se da mucho en el quinto año liceal en la preparatoria bueno, ha sido un gusto y muchas gracias por todo